Bienvenido a Gol Caracol, lamentamos la situación que tuvo que pasar en territorio israelí, nos gustaría que nos contara un poco cómo fue, cómo sucedió todo. Bueno, como que en los últimos días se venía escuchando que algo podía pasar, nosotros justo ayer tuvimos un partido de la liga acá y el partido fue a puerta cerrada, no permitieron fans, yo no entendí muy bien por qué desde ayer, hoy en la tarde yo tenía entrenamiento, yo tuve entrenamiento a las 4, sí, a las 4 tuve entrenamiento, terminé de entrenamiento a las 6 y media más o menos y teníamos justo un, teníamos un evento en la ciudad de Yafo, que es al lado de Tel Aviv, en el estadio donde nosotros jugábamos, teníamos un evento porque mañana se celebra acá el año nuevo en la religión judía. Entonces teníamos un evento como todo el equipo, nos iban a llevar allá una comida y luego pues cada uno para su casa. Desde las 6 y media nos comenzaron a decir que el evento estaba cancelado, que cada uno para su casa. Comenzaron a sonar muchas alertas en el celular, como que el centro de control de seguridad del país, yo creo que es eso. Y yo pues al traducir las alertas decía, las alertas decían que por favor, si te llegó este mensaje, por favor vea una zona segura, quédate en una zona segura, hasta nuevo aviso. David, cuando usted recibe ese mensaje, ¿qué siente? ¿Susto, temor? ¿Cuál es la sensación? Yo mucho temor, mucho, mucho temor. Comienzo a hablar con todos los compañeros del equipo, comienzan a explicarme ellos un poco de lo que está pasando. Comienzo a hablar con unos amigos que tengo acá y una gente que tengo acá y todos pues mucho susto. Yo de la sede de entrenamiento hacia mi casa son 20 minutos. Entonces yo agarré el carro y me fui hacia mi casa y apenas entré a mi casa, yo pues entré a la casa, dejé las cosas en la casa y apenas entré, volvió a sonar una alerta en el celular, que por favor todas las personas que les llegue esta alerta entren al cuarto de seguridad, si tienen cuarto de seguridad dentro de la casa, si no, que entren al cuarto de seguridad del edificio, porque aquí los edificios tienen, o sea, uno tiene cuarto de seguridad propio en la casa, que es un cuarto más de los que uno vive, pero es un cuarto de seguridad, es un búnker, o uno tiene en el edificio, ya sea uno por piso o uno para todo el edificio en el sótano. Yo afortunadamente tengo pues uno en mi casa y estando acá en la casa a los 5 o 10 minutos de haber llegado, comienzan a, yo tenía el televisor prendido, no entiendo mucho, pero comencé a ver las noticias, tengo una aplicación en mi celular que me notifica si hay un cohete viniendo en dirección hacia donde yo estoy y como que me da una alarma para entrar a la zona de seguridad y también se escucha la alarma afuera, hay una, si hay un cohete viniendo hacia la zona donde uno está, hay un cohete, hay un E, perdón, una alarma que suena afuera en el, en la calle y uno ya sabe que pues esa alarma de afuera y la del celular significan entrar al refugio. Y entonces nada, entré al refugio, estuve, entré al refugio, estuve en el refugio, sí, perdón. ¿Cuando entra al refugio usted ya se comunica con su familia en Colombia? Cuando entro al refugio, yo entro al refugio y de una vez mi prometida me llama para estar conmigo por videollamada, obviamente para, para generar tranquilidad para ella, para generar tranquilidad para mí. Me llama mi padre, me llama mi madre, me llama mi hermano y me acompañan. O sea, digamos que es estar, suena la alarma, uno entra al cuarto de seguridad y uno espera a que pasen 5 o 10 minutos, esa es la orden, y supuestamente después de eso uno ya puede salir. Lo que pasó también es que fueron, si no estoy mal, 5 alarmas seguidas. Entonces yo estuve en el, en el búnker de seguridad más o menos 30, 35 minutos. David, las imágenes que llegaron acá en Colombia son impactantes. ¿Cuáles fueron esos mensajes que le enviaron sus padres y su familia teniendo en cuenta que ellos están a distancia y no tenían contacto con usted? Lo más importante para ellos es que uno esté bien. Entonces preguntan si uno tiene comida, si uno tiene, si uno tiene agua, que si el celular está cargado, que si uno está escuchando mucho ruido, que si se escuchan mucho los totazos de las intercepciones en el cielo. O si se han escuchado totazos de los cohetes que cayeron dentro del país. Pero pues uno, o sea, como que no hay mucho, no hay mucho que uno puede decir. Uno simplemente se acompaña en una videollamada y espera que la situación pase y que no le toque a uno. ¿Usted qué sentió? ¿Sentió impotencia? ¿Ganas de llorar? Sí, claro, claro, mucho miedo. Mucho miedo, miedo a la situación, miedo de ver cómo está la situación, miedo de uno estar acá, de que uno está lejos de la gente que uno ama y obviamente yo creo que es imposible no sentir miedo. Ya digamos que pasó lo que tenía que pasar, ya digamos que la situación está controlada, pero usted a corto plazo, ¿qué piensa? En este momento la orden de seguridad que nos dieron es que la situación parece que se calmó, entre comillas, parece que está ya como que bajo control. Yo en este momento pues no tengo ninguna decisión por hacer respecto a esta noche ni a mañana. Llevar el día a día y un poco esperar cuáles son las órdenes de seguridad que entrega el país, cuáles son las órdenes de seguridad que entrega la liga, cuáles son las órdenes de seguridad que entrega el equipo. Hay muchas órdenes por seguir. Pues porque aquí ellos son los encargados y como que ya saben un poco manejar la situación, que es un conflicto que lleva 75 años en esto. Entonces digamos que aquí ellos ya conocen un poco cómo manejar la situación, al menos saben manejarla mejor que uno. Y bueno, llevar el día a día en este momento. Claramente mañana no vamos a entrenar y ver qué sucede. También además de todo hubo un atentado terrorista en las afueras del estadio donde nosotros jugamos hoy a las 7 de la noche. Entonces eso también impacta pues porque es al lado del estadio donde uno juega y murieron, si no estoy mal en lo que veo en las noticias, murieron 6 personas y eso nosotros teníamos que estar en ese estadio en ese momento. Entonces es muy impactante. ¿Esto lo lleva a replantearse en algún momento en salir del país, buscar otra liga, buscar otro equipo? Sí, creo que eso sea. La situación no es fácil. Yo creo que cualquier persona en una situación de guerra, estando sola, con miedo, claramente que por la cabeza pasa. Yo en ese momento no quiero tomar decisiones con cabeza caliente. Quiero dejar que la situación personalmente, digamos que se calme un poco para después tomar decisiones. Pero sí es muy impactante y uno sí quiere pues continuar con su carrera, pero no es una situación fácil. Y uno tiene que también evaluar la seguridad de uno y la seguridad de la familia que está pendiente de uno también. ¿El cónsul de Colombia se ha contactado con usted? No, no, para nada, para nada, para nada.